Hola compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Amaya, soy estudiante de segundo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy les vengo a hablar de la doctora Jacqueline Roberts y de su obra Nebula a través de las imágenes de su serie Kindred Spirits en la cual representa el cambio psicológico y emocional de la juventud en la transición de la infancia a la adolescencia. Lo hace mediante colores como el negro que simboliza luto, simboliza también una etapa de la vida, en este caso esa etapa entre la infancia y la adolescencia y lo hace con técnicas de fotografía del siglo XIX, técnicas como el colodión húmedo y hambrotipos. Esta artista trabaja por medios digitales o analógicos, particularmente la historia de estas fotografías surge de que los hijos de la autora maduran mientras sus padres envejecen, entonces esto le hace ver el mundo de otra manera a la autora y lo plasma a través de estas imágenes donde celebra la infancia y la vida del ser humano, las etapas de la vida por las que pasamos los seres humanos. Las principales técnicas de fotografía que se usan en esta maravillosa obra son las técnicas de enfoque, como su nombre lo dice, enfocan el objeto y opacan el fondo con el objetivo de resaltar los detalles, resaltar el objeto que se quiere mostrar. También utiliza la técnica de relleno de marco, que es en la cual se acerca la cámara al objeto con el objetivo de resaltar los detalles, en este caso los detalles faciales de los niños, sus expresiones, y lo hacen acercando la cámara a su rostro o tomando fotografías desde una distancia muy cercana. Muchas gracias, espero les guste. Hasta luego.